Bueno, tuve que regresar, puedes creerlo, porque mira el solzote que hace. Yo estaba con manga larga, así que acá estoy con manga corta. Bueno, estamos acá en el puerto de Hamburgo, vamos a ver el número uno, el Filarmoní. ¡Wow! Vamos a verlo ahora en este día de sol, primero de septiembre, hermoso, vas a quedarte impresionadísimo. Lo bueno que ahora no hay viento, porque cuando hay viento es un problema, porque no se puede ni hablar, ni filmar bien. Más cerquita al el Filarmoní, ¿qué te parece? ¡Oh! Es hermoso para mis nuevos suscriptores, porque hay varios que ya lo conocen. Te cuento rapidito la historia, fue un presupuesto de 30 millones de euros, al final terminó en 800. Y al principio cobraban la entrada, pero ahora ya no. Así que quizá más adelante vayan a cobrarla, así que aprovechemos, ahora subo. Tú ves tanta gente, ves las colas y crees que te van a cobrar, pero no. Haces esta cola y te dan obviamente un ticket para entrar, pero no pagas nada. Ya te dan, mira los tickets, que no te cuestan nada. Puedes entrar de 2 a 3, nada más. Tú sabes que esto es un lector, ¿no? Con esto lo pasas y listo. Hoy día estamos primero de septiembre. A ver. ¡Oh! Esta es la entrada, por la derecha y por la izquierda la salida. ¡Oh! ¡Oh! Hoy sí que se llenó. ¡Mire eso! Gracias. Este es el famoso río Elbe. Ahí están todas las embarcaciones. Con este día de sol todo es lindo, hermoso. Yo sé que acá en Hamburgo hay cantidad de canales, de puentes más que en venecia mire este cielo toda la gente que quiere entrar acá están los depósitos de café toda esta parte al frente el filarboní también ha sido un depósito mire cantidad de gente hermoso 1 2 3 4 5 y la principal de todas san mija él y la antena de hamburgo entonces ya viste el número 1 el filarboní en septiembre en verano es la mejor época no hace frío no hace calor 20 grados es bastante bueno es muy agradable y sobre todo que la entrada no te cuesta nada es gratis y ese es un ferry ahí vamos a subir está dentro de la tag scartes la gente me dice adiós ahí hay otro ferry bueno como habrá visto hamburgo es la ciudad más turística mira la cantidad de gente son más o menos las las dos de la tarde vienen de todo el mundo adiós filarboní no hay mucha gente Adiós, 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 adiós Taxi 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 Gracias. Ahora salimos del Filharmoní número 1 y nos vamos al número 2, el puerto de Hamburgo. Acá se toman los ferries que vienen incluidos dentro del Farcarte. Acuérdate que son los ferries. No son estos ni son estos. Acá se compran, mira, Farcarte en tickets. Ahí viene. Este es el ferry que viene exclusivamente para el Filharmoní. Puedes estar abajo, puedes estar arriba. Nadie te controla tu ticket. Pero queda pues en la honradez de las personas. Ahora se baja la escalera y primero baja la gente civilizadamente. Nadie se empuja, nadie quiere entrar primero que el otro y todos esperan atrás. ¿Ves? Ya estoy arriba. A ver, a ver, a ver. La mejor parte es pegadita a la derecha. A ver. O adelante también, ¿no? Ay, me ganaron, me ganaron. No importa. Bueno, ahí arriba está el capitán. Él dice Suru Blyben. Quiere decir váyanse para atrás porque el barco ya sale. Mira, pues, qué hermoso. Allá está el Filharmoní. Y ahora nos vamos al puerto de Hamburgo. Ahí hemos estado. No, 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 no. Ahora estamos entrando al puerto de Hamburgo. Ahí están los depósitos de café y acá está el famoso Mississippi Queen. Es el barco azul que de noche se alumbra todo color azul. hay dos o tres. La iglesia San Mijael donde tú puedes subir por un ascensor o por las escaleras. Es todo. Allá al frente está el Rey León. Es un teatro donde hay un musical de hace más de 10 años. Este es el Cap San Diego donde te lo mostré al principio donde te lo mostré al principio. que te lo mostré que te lo mostré en la iglesia. Te lo mostré que te lo mostré en la iglesia. Llegamos al puerto de Augsburgo Esa es otra embarcación Y también es un museo Hacen fiestas al fondo No sé si ves el tren Y ahora vamos a bajar Están todos los ferros Bueno, para los que no han visto estos videos Esta embarcación tiene un imán Que se pega ahí al costado Ahí va ¿Ves? Como lo va jalando Y ahí se pega Listo Llegamos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.